El nuevo golpe se desintegraba Gente envidiosa Nuevo golpe hay para rato Nuevo golpe para siempre Nosotros somos el estilo de saxofón de Los Ángeles ¿Hay otro? Somos el nuevo golpe y venimos con todo Wait for it Wait for it Guess who's back PNG Música 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 No solo te sentí la vez que me viste, te acercaste tanto a ti para decir que te amaré, porque te amaré No solo miraré tu forma de caer, yo solo escuché cuando vuelvo a decir que te amaré, porque te amaré Te amaré, te juro que te amaré, porque te amaré, porque te amaré, porque te amaré Que yo te amaré, porque siempre te amaré Ya estamos listos, no se escucha el grito de la raza de San Dionisio esta noche Bajo sexo compadre, por favorcito Bien contentos de estar de nueva cuenta por acá con nuestra gente de Oaxaca Por primera ocasión con una gente tan bonita, maravillosa, de San Dionisio Sin más preámbulos, aquí comenzamos Quedamos una nueva cuenta de los árboles de California Señora, y tú, y tú Música A ti es gozado todo el gran camino que yo te daba Y como cuando yo a tu lado he enamorado Y te juraste nunca en la niña, en tu adicción A ti es que sin ti no me resultaste Y se desplomé Si se la saben, nos ayudan a cantar, no dice Suban Que bonito parejinos, allá atrás dice Y nunca aceptaba que se explica Soler Y tú que solventabas Buscar más de una excusa para determinar Esta voluntad oculta Tiene el alma amargada sin decirle Y es el nuevo golpe Y el grito de la gente de Oaxaca nos escucha Que bonito, que bonito ese movimiento Muchas gracias A ti es gozado todo el gran cariño Que yo te daba Y como cuando yo a tu lado he enamorado Sé que juraste nunca en la niña, en tu adicción Y ya es todo un ánimo Dice que es un día que resultaste Dice que si yo no me Ahora van a cantar todas las mujeres ¿Qué dice? Y tú que solo besas Qué bonito, qué bonito Dice que si yo no me Dice que tú que solventabas Buscar más de una excusa para determinar Esta verdad oculta Tiene el alma guardada sin decirle Nada Bien contentos La neta Hace ya como cinco años más o menos Que anduvimos por acá en esas tierras Bonitas de México Que es con nuestra gente maravillosa de Oaxaca En esta noche Y la neta Bien contentos y bien agradecidos Hoy venimos madrugando Para estar con todos ustedes Un poquito desvelados Pero la neta Diviértase Y pasen la noche al máximo Una noche maravillosa Una noche de ustedes Una noche de fiesta de San Dionisio Oaxaca por ahí Claro que sí Vamos con las melodías Sufro terrible la ausencia Por una ingrata mujer Que me abandonó Gracias Nos vemos en los sueños y nos vemos en los sueños No olvidense Mas la noche de Sandra También le vamos con sus sueños Seguimos en los sueños Para estar con ustedes Para estar con ustedes Pero yo no te dije Yo sé si la oportunidad De mi Porque es mi que abandonó al cielo pido que limpia que me hagan en la ciudad que nace en la ciudad y me hagan y me hagan y me hagan sin tener nada en la vida va a ser una ilusión tú eres la charla y ardía en mi corazón que muy pronto se apagó quiero no 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 Por ahí, que me dice otra vez en la casa, viendo nuestro amigo, por acá enfrente, ándale pues, un saludo también para los colegas músicos de acá, de Oaxaca, de San Dionisio, por ahí para Penaro, por ahí para toda la raza, compadre, para todos los muchachos de por acá, una gente muy talentosa, saludos para todos los colegas músicos y todas las educaciones que han estado en esta noche, por ahí ganando ese escenario, el saludo a la voz de Huila, por ahí a Richard y a toda la raza, compadre, por ahí, muchas gracias para que le dices esta tarde, bien contentos. Menos rayos y más acción, seguimos avanzando por más de la música, del nuevo golpe. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 a todos, mi corazón, si yo no te vuelvo a hacer, no sé lo que voy a hacer, estar hundido en un mar de lágrimas, y cuando te vuelvo a ver, yo me vuelvo a enloquecer, es para mí la locura, tu alma, es para mí la locura, tu alma, es para mí la locura, tu alma, es para mí la locura automática, ya avanzamos, ya continuamos, y ya seguimos, con más del ambiente, con más del amor, con más de las canciones, esa lo hace para todos, si les gustó, es que no te cuida de lo bonito, y todo tiempo existió, entre tú y yo, si es que no te traes, no me me vuelvo a hacer, no 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 me vuelvo a hacer Si te vas, quédate mi corazón 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 ¡Ensaño, Sema! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!